¿Dónde empieza este turno de 2023? ¿Con qué ciudad de costado? Empezamos en Ciudad Juárez, empezamos de ahí, no sé, no, Chihuahua, Ciudad Juárez. Hicimos ahorita cinco fechas en Ciudad de México, Texcoco, Toluca, y ahorita vienen un chingo más. Le abriste a Cypress Fiel hace un par de semanas. Ah, también fue ese show. ¿Qué pedo? Cuéntame esa madre. Pues nos invitó el organizador Paco Cepeda, que es buen compa, y la neta es que andábamos nerviosones, porque sabemos que el público al Cypress es más old school, por ponerlo de una forma. Pero la respuesta fue positiva, nos fue chido. Nada, pues, pusimos un show para seis mil personas. No, pues, güey, me gusta mi trabajo. La neta es que, obviamente, primer día de cuatro, tenemos que tratar de mantenernos frescos, pero, pero, pinche show de hoy fue hermoso. No, es cierto, de hecho, oye, aquí en Mexicali, pues, un jueves nueve empezó la quida por Baja California, ¿no? Exacto. Sí, Tijuana, Ensenada y Tecate. Tecate, güey. Y va a ser, va a ser un buen fin de semana, güey, no hay mal fin de semana en Baja California cuando venimos. Siempre, siempre nos la pasamos increíble. Tenemos mucha gente que queremos y que nos quiere. Y a mí me encanta el clima, me encanta la comida, me encanta la gente, no sé. A veces que Tijuana te encanta cada vez que lo visitas. Cada vez, cada vez le empiezo a quitar el título a Tijuana y se lo pongo a Baja California en general. En serio. O sea, porque creo que también Mexicali y Ensenada son dos ciudades que nos han dado una cantidad de amigos gigantesca, algunos de los mejores shows de nuestra carrera y, como te digo, pues, comer, cotarrear, todo lo que incluye visitar una ciudad es muy gratificante cuando venimos a Baja California. Bueno, coméntanos de este nuevo disco, este, Buenos Adultos, ¿verdad? Buenos Adultos. Carnal, ¿qué me puedes decir de ese disco? Es un disco pa' señores tristes. Ah, es un disco, es un disco temático, es un disco conceptual que cuenta una historia y que justamente habla, pues, de los picos y valles de ser adulto, de muchas cosas que tal vez cuando éramos morros asumíamos que serían distintas cuando creciéramos, pero al mismo tiempo celebrar las cosas buenas de, pues, llevar una vida en la que ya sabes quién eres, ya desarrollaste tu identidad y que puedes ser congruente entre lo que deseas y lo que vives. Así que creo que es un disco chido, creo que es un disco que, en cuanto a estilo, tiene muchos sonidos, texturas, matices, ritmos distintos. La lírica creo que transmite y comunica historias. Entonces, no sé, estoy muy satisfecho con el disco que hicimos y ahora estoy muy feliz de turearlo por todo el país. ¡Gracias!